Muy buena gente, y aquí os traigo otra vez Pokémon Mystical Y bueno gente, vamos a continuar por donde lo dejamos Que fue llegando por aquí A Ciudad Blanca Y bueno gente, vamos a hablar con... Bueno, vamos a hablar, vamos a combatir contra el líder Y he estado investigando así un poquito Y esta muchacha nos dice que hay una base Del equipo NASK Por aquí y demás Que la van a usar para lanzar un cohete a la luna O algo así Así que yo creo que contra Deoxy no vamos a tener que enfrentar Tarde o temprano Vale, he hecho al final lo que dije Voy a meter para este gimnasio nada más A Charizard y a Hitran No sé si se cuenta Como hacer trampas, pero bueno Hitran solamente tiene Llamarada Así que tampoco lanza llamas Es sobre todo lo que me va a valer Y me he dado cuenta Al sacar Vale, quitar Que tiene una Master Ball Charmander tenía una Master Ball Así que supongo que esta será la La Master Ball que te den en el juego Predeterminadamente Vale, pues entonces ahora por aquí Y ya me he liado, ¿verdad? Sí, ¿no? Perfecto, entonces Vale, no Por aquí Vale, Charizard está primero Esto no es tipo hielo Compañero Menos mal que he dejado Manos mal que he dejado Torterra Vale Vale Primero está fuera Voy a tener que enfrentarme A todos ¿Verdad? Yo creo que sí Me da a mí que sí Vale Este me pilla Fijo, ahí está Vale, lanza llamas Y lo que tú quieras Es que esto no es tipo hielo Compañero Vale Tampoco es que la haya hecho mucho De absorber Un Jinx Nada, seguimos Vale Bueno Se ha cargado a A Torterra Tampoco Es gran cosa A Zumarri Nada, seguimos Seguimos Total No me puedo hacer mucho A Mordesco Me voy a cargar También A lo mejor veis Los Pokémon de diferente animal Y demás Es que Ya que le he peleado Uno le he peleado Un poco más A A todos los demás Vale, revivir Vale, pues muy bien Tenemos que empezar Empezamos bien Empezamos muy bien Voy a gastar Las super pociones Vale Vale Y por favor Que salgan de tipo hielo De tipo hielo Vale, gracias Esto está mejor Vale Este ya no No leo Si es que no leo Esto ya Ya da igual Ya es Es mi signo De identidad Vale Ahora por favor Vale Vale No sé si es por aquí Tampoco sé si es por aquí Me da a mí que no, ¿no? Pues nada Perfecto Perfecto Vale Tengo que llegar ahí Pero no sé cómo Vale Ya está Ya Tampoco era muy difícil No es muy difícil La verdad Eh, no Este me da a mí Que me va a reventar ¡Hala! Se me ha hecho tipo hielo Se ha desgraciado Si le hago surf No afecto nada Pero bueno Normal, ¿vale? No sé qué pretendía Vale, bien Perfecto Que se duerma Nada, que se duerma Si me viene bien Se va a dormir, ¿verdad? Se va a dormir otra vez Pues raro Raro es que no se haya dormido Y otro revivir para Torterra Torterra No me No me saca provecho, ¿eh? Vale, este es fácil Este Madre mía Con todos Voy a tener que pelear con todos Sigue sin ser de tipo A hidropulso Pero cómo te hace tanto hidropulso Hijo mío Sigue sin ser de tipo hielo A ver Muy bien Lo que tú quieras Venga, toma por saco Me ha sacado las dos evoluciones diferentes Vale Portazo, sí La verdad es que sí Por absorber Es que no hace nada Vale, pues aquí está el líder No tengo ganas de ir a recuperar Pero Creo que tengo a Ethers Y todo eso, ¿no? Vale Restaura 10 HP Le ha tirado el elixir Vale Torterra ya tendrá todo prácticamente restaurado Y... Bueno Hiper pociones Pues para Torterra mismo también Para Blastoise Y la super poción Pues para Charizard Para que vaya a toque Aunque Viendo lo visto A lo mejor me Me saca Tipo agua todo No Me cago en tu padre He pisado sin querer A lo mejor una baldosa de estas Vale Una baldosa que a lo mejor Te enviaba al principio Vale Sigue Venga Tú puedas Vale No sé Aquí ya no me acuerdo Por dónde ir Bueno Se puede llevar, ¿no? Sí Perfecto Esta era fácil, ¿no? Esta me acuerdo Y era fácil Sí, por aquí Por aquí Y ya el líder Pues directamente Así No No voy a ir para allá otra vez No Vale Pues desde aquí Retamos al líder Vamos a ver Eugene se llama Muy bien Yo soy Eugene El líder del gimnasio Tipo hielo Sí Pues tipo hielo Ha habido pocos aquí, ¿eh? Vale Soy el más poderoso De mi clase Sé que ganarás Pareces estar hecho Para esto En fin Pues si vas con esos ánimos Tampoco Tampoco A lo mejor Soy yo mejor líder Yo no tengo ni uno De tipo hielo Ya te lo digo yo a ti Glade Eso me gusta más, ¿verdad? Eso me gusta más Así Ahora no me hagan Ningún ataque de tipo agua Y perfecto todo Maravilloso Vale Vaya Pues no nos cargamos de una Pues muy poco Granito No No me va a quitar mucho Lo sé, pero ¿Veis? Esto gasta tiempo En la animación Así de mal Vale Eso Estaba claro Que lo iba a usar Nivel 46 Ya, ¿eh? Creo que tengo yo A mi Dragonite Al 42 O así Vale Vale Sigue El granizo Sigue cayendo Que me quita vida Vamos Protección Me cago en tu padre Vale Pues Después tendremos Que buscar La base secreta Esa De A ver No hay más No hay más Ciudad Desde donde está El No seas pesado De verdad No hay más ciudades De donde está El gimnasio Así que Para abajo no es Supongo que tendré Que subir otra vez La ruta de arriba Y ya encontrarme algo No sé Que se haya abierto Una cueva o algo Porque si no No lo entiendo Vale Hago más No No, vamos así Mientras no me hagan Ningún ataque Así Sí, tipo Tipo agua y demás Yo estoy bien Muy bien Y ese Es el tirón Vale, perfecto Hago más No fuera Me va a dar Pena De volver otra vez A mi Charizard Pero bueno También me va a dar pena De volver a A Hitran Y no ha hecho nada No ha hecho nada Vale, cuchillada Ataca antes que yo Y fuera ¿No? Vale Pues sí Fuera Perfecto A tomar por saco Siguiente Pues nada Voy a cambiar Vamos Sí, voy a cambiar Voy a sacar a Hitran Básicamente porque Hundum ya lo he visto Voy a sacar a Hitran Que haga ya un llamarada Y ya está Lo capturé Una Ultra Gol Ahí No sé No tarda tanto En capturarse Lo dejé En rojo Y A lo mejor A la quinta A la sexta Pero No tardo tanto La verdad Vale, pues Perfecto Pues ya está Vamos con alguien fuera Ale Pues ya ha ganado Lo sabía Lo sabía Sabía que tú ganarías Era genial Tú no aceptas para pelear En la liga Pokémon Pues No sé Yo es que Desde chiquitito Me encontré a hacer Y ya me cambió la vida Vale Medalla Glaciar De Uyín Ahora podrás usar Vale Treparroca Para trepar por la montaña Fuera del campo de batalla Además quiero darte esto Pero si eso ya lo podía usar ¿No? Eso Ah no Vale No lo tenemos Vale Me da la MT Ventisca No lo teníamos puesto Tampoco en ningún Pokémon ¿No? Lo de treparroca Sacaré la Cricket Seguramente Muy bien Eso es todo lo que te puedo decir Por ahora Espero que te cuides mucho Quizá algún día Volvamos a pelear Vale No Ahora es cuando debería haber usado La 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 El teletransporte No Me he enfrentado Soy retrasado Me he enfrentado Al último que me quedaba Al último que me quedaba Que hago en tu padre Que hago en tu padre Que ir a tomar por saco Ya Es muy pesado Vale Pues vamos a ver Donde está la base Y bueno ¿Y dónde está la puerta? Por favor Puerta Gracias Eh Me había asustado Yo digo ya está Se me ha agüeado Y a tomar por saco Por favor Vale Pues Vamos a recuperar Bueno Y vamos a dejar Vamos a dejar a Charizard Y a Jitra Vamos a depositar Vamos a hacerlo así Nos fuimos más rápido Y venga Y ahora sacamos A Storaptor Y a Dragonair Que los tengo que levelear Pero efectivamente A ver Jitra sobre todo Tampoco me ha hecho falta Levelearlo mucho Lo capturé al 45 Vale Por aquí hemos venido Por aquí no hay nada No creo Y por aquí Vale Por aquí hay para usar Tres barrocas Vale Esto 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 Vale Sí Ahí hay una cueva Esto es Vale Tiene toda pinta De que Es esa La base De equipo NASC Vale Pues ¿A quién Dejamos? Esa es la pregunta ¿A quién Dejamos? Buah Si es que yo Dejaría Torterra Pero es que me puede Hacer una falta Increíble Bueno Venga va Me la juego Dejo Torterra Y bueno Y ahora Suponiendo que Criquetot Puede aprender Trepa roca Si no Pues A lo mejor Onyx puede aprenderlo Tendría sentido ¿Vale? Tendría sentido Una serpiente Que pueda subir Las montañas A ver Cosas más raras Las han visto No Eh Metes Aquí Vale Eh Bien Bien No puede Criquetot Bien Perfecto Onyx Dime por favor Que puedes Porque no quisiera Ponérselo A A los otros Que tengo ahí Aunque no sé Si pueden Yo creo que Heatran Si ¿No? Vale Bien Onyx puede Habéis visto Si al final Mi lógica Al final Mi lógica Es buena Atadura Tomar por saco A ver Ese Que Onyx A lo tonto Va a ser útil Va a ser útil Vale Pues Pues Vamos ya Vamos Para allá A ver Si Quiero usarlo Vale Entramos Base Nas Efectivamente Hay pokeball Para robar No 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 Vale Yo tengo un ultra ball No En serio Me he Que pesada Eres Hija Raxal Cuanto tiempo sin vernos Tienes cara de que entrenaste mucho ¿Sabes? Yo también Vamos a ver En serio Me he dejado a Torterra allí Me cago en ella Me cago en May Me cago en todo A la cazada Bueno Me has puesto el mejor Ahora Que tiene A lo mejor Le tenía que haber hecho cinta Que tiene Tiene el 47 La niña no Ha entrenado Ha entrenado Se ha subido mucho Un ataque especial En serio Y me he guardado A la cazada Infernite Cuidado Que este a lo mejor Si me hace un poquito Más de daño Nivel 50 Que desgracia Esto ha entrenado Tres veces más que yo Que desgracia Vale Los Pup No Pupiter no Blastoise Fuerza Gluta Me cago en tu padre Niña Blastoise Por favor Blastoise Blastoise Uff Va a ser más rápido Que yo ¿Verdad? Me lo va a debilitar ¿Verdad? Ah pues no Soy yo más rápido Dime que va afuera Bien Perfecto Si saca a la cazada Pues bueno Ya sabemos Hundum Y ya está Sherry Hundum no Pero Storaptor sí Storaptor creo que es el único Que está No Tampoco Tampoco No está Tampoco Al nivel De ellos A ver Es que Storaptor siempre Lo he suelido Tener un poquito Más por encima Tantas Vete a lo Tampoco Me va a hacer Mucho daño No te vengas Arriba Vale Otro ataque Ala Y está Fuera Ese Sherry Vale A tu casa Y el siguiente Es Bien Bien Torterra en el PC Bien Que les apagó La Blastoise Bien Que bien Este a lo mejor Va a ser Probablemente El que más problemas Mere Y quedan tres Todavía Buah Pues pues Impacto de uno Y a ver si No 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 Dragonair aguanta uno Que vale Saca cinco niveles Vale Vale Lo he aguantado Paralízalo Por favor He tirado un impact Trueno Para eso Nada más Bien 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 Has cumplido Dragonair Has cumplido Ahora Si tienes suerte Y Y Consigues paralizarlo Para el siguiente turno Y así Ya tú No No Tachorra de aurora Bueno Hasta luego Dragonair Fue bonito Venga Hasta luego ¿Y a cuál le saco yo? Que tiene ataque de tipo hielo Me va a reventar con todo Bueno Estorraptor Ya ni te digo Bueno Eh Hundum Y a tirar de mordisco Porque Sofoco no le va a hacer nada Si fuera tipo hielo Pues le hacía un sofoco Pero bueno Que mordisco También Hundum Es que Hundum A lo mejor hago mordisco Con Vale Sergon Bien Eh Dragonair está fuera Voy a probar con esto Raptor A ver Eh Hundum Eh Tira a lo mejor Plasto y tira los mordiscos Y no le quitan Nada apenas Pero Hundum Luego le quita Un montón Con un mordisco Es increíble Vale Nivel 48 Vale Me va a bajar mucho La defensa No La velocidad Me ha bajado mucho La velocidad Ahora atacar el primero Vale Protección Me da igual He hecho vuelo Ataco en dos turnos Vale Protección otra vez Vale Protección creo que son 5 pp Nada más No se puede estar ocultando Dernamente Vale Vuelo Eso es que no ha hecho protección Dragonaliento Buah Eso me jodía con Con Dragonair me habría jodido mucho No hay Dragonaliento Tampoco me va a bajar mucho No Y bueno Pues con este Raptor Es que no se Dragonair todavía no aprende ataques Más potentes ¿Qué le hago? Vale En serio lo he tenido que dejar Ataque rápido Tomar por saco Vale Para tu casa Y el siguiente es Salakazam Vale Hundum va a terminar su trabajo Ahí está Vale Sácamelo Sácalo al cazán Mordisco Paz mental Nada Creo que me has hecho lo mismo antes Vale Para tu casa Muy bien Súbete mucho la defensa Vale Pues ya está Ya hemos ganado Qué pesada eres mi hija Volviste a ganar Pues claro Si es que eres tú la que te empeña Mira Roxas Oak habló con No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué pone Mira Roxas Oak Habló con Roxas Y dijo que solo Se irá mal espacio No lo entiendo ¿Por qué dice Oak que habló conmigo Pero no habló? No lo entiendo No lo entiendo Y me lo está diciendo esta Yo no entiendo esto Vale Y me dijo que solo Se irá mal espacio Solo tú Yo Gary Oak Roxas Y Cosmo Y vamos a ver Me estoy perdiendo algo Roxas ¿Quién es? Que a lo mejor yo me he confundido Y me he puesto el mismo nombre Que un personaje Del Del propio juego Y no me he enterado todavía De quién es Pero bueno Necesitaba decirte eso Bueno Ahora tengo que irme Aquí están a punto de lanzar Un cohete a la luna Para atrapar a Deoxys Mejor me marcho En cuanto antes Adiós Roxas Niña la puerta salida Está al lado contrario Pero bueno Vamos a ver gente Vamos a ir dejando por aquí Pero que En serio Van a ir a capturar a Deoxys Pero Deoxys no estaba ya capturado Con la Con la Master Ball Que el desgraciado Este negrito Vale Que yo también tengo ahora Una Master Ball Pero bueno Estoy viendo que se me va a ver No quiero que me vea Y bueno gente Vamos a ir dejando por aquí En el siguiente capítulo Seguramente Habré lebeleado a todos A nivel 50 o así Ya veréis Un Dragonite Y un Tiranitar Por fin Por fin la verdad Y bueno gente Lo he dicho Espero que os haya gustado Yo ahora con adiós me despido Si os ha gustado Indecadme algún like Y lo he dicho gente Adiós